¡Hey! ¿Cómo están? Los saludo a César Augusto Echeverry, mejor conocido como César The Fit. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. ¡Hey! Muchísimas gracias por el apoyo que le han dado. Ya superamos los 27.000 suscriptores y vamos creciendo. Por favor, los invito a ver el resto de videos que hay en nuestro canal, tanto de rutinas como de alimentación. Y hoy justamente vamos a hablar sobre la dieta cetogénica. Les voy a explicar de qué se trata, cómo lo practico en mi vida. Les voy a mostrar algunos alimentos que compro y unos menús para que ustedes puedan preparar el desayuno, el almuerzo y la cena bajo un régimen cetogénico. Y entonces, ¡empezamos! Bueno, la dieta cetogénica es una corriente nutricional que busca disminuir drásticamente los carbohidratos, aumentar drásticamente el consumo de grasas y mantener, digamos, en un consumo moderado o ideal el aporte de proteínas. Cuando los carbohidratos se restringen de la dieta, ya sea paulatinamente o de una forma un poco más drástica, el cuerpo busca tener un nivel estable de glucosa en sangre. Cuando el cuerpo empieza a usar estas reservas de glucógeno que están almacenadas en el hígado y en los músculos, empieza primero por el hígado, estas reservas son muy limitadas, ¿me entienden? Entonces, se agotan rápidamente. Luego, el cuerpo busca nuevamente sacar glucosa, mantener glucosa disponible en sangre y va a las reservas que están en los músculos. Cuando ya se agotan estas reservas, tanto el hepático como el muscular, entonces el cuerpo prácticamente se vio obligado a usar grasa como fuente energética. Se le denomina dieta cetogénica porque cuando ya el cuerpo empieza a usar grasa como fuente de energía a nivel hepático, se empieza a crear algo que se llaman cuerpos cetónicos. Todo esto el cuerpo lo hace sencillamente para abastecernos de ATP, que el ATP es la molécula energética de nuestro organismo, adenosine trifosfato. Entonces, la glucosa nos abastece de ATP, pero en caso tal de que no haya glucosa para generar ATP, entonces el cuerpo va a buscar otras vías para producir y mantener con niveles energéticos nuestro organismo. Entonces, por eso es que usa la grasa como energía para fomentar la producción de ATP. En caso tal de que no haya ni carbohidratos, ni tampoco haya grasa para generar ATP, bajo un proceso denominado gluconeogénesis, el cuerpo usa proteína para poder crear glucosa y de la glucosa generar ATP. Pero créanme, perder peso a través de perder masa muscular es una muy, muy mala idea. Cuando ya llevamos unos días, estamos hablando de unos 2, 3, 7, 10 días sin incluir carbohidratos a nuestra dieta, y en este caso estamos ingiriendo buena cantidad de grasas, una porción ideal de proteína, nuestro cuerpo entra en un estado que se llama cetosis nutricional, que es básicamente, a grandes rasgos, que es por donde la vida que el cuerpo eligió para generar ATP a través de los cuerpos cetónicos o a través de la grasa. Yo he practicado dieta cetogénica más o menos unos, bueno, no hace tiempo, más o menos unos 2 años, sin embargo, hace unos meses es que la he estado practicando con un poco más de conciencia y un poco más de información, debido a que siento que antes la hacía, pero no la hacía correctamente. Entonces, este es el modelo que hoy les vengo a mostrar, debido a que yo posteo mis comidas en mi cuenta de Instagram, hay personas que me han preguntado a raíz de la dieta cetogénica, y justamente ese es el objetivo de este video, darle solución a todas sus inquietudes. En cuanto al tiempo que se puede practicar dieta cetogénica, pues, yo digo que se puede practicar por bastante tiempo, o sea, yo ya llevo unos 3 meses practicándola, solamente es que la estoy haciendo cíclica. Cíclica es que tengo unos días cetogénicos con unos días con ingesta de carbohidratos. Entonces, yo a las personas que quieren iniciar con este tipo de dieta, les digo, miren, empiecen con un día, solamente hagan un día cetogénico, o sea, un día en donde disminuyan drásticamente el consumo de carbohidratos casi a cero, y opten por alimentos un poco más de grasa, por ejemplo, aguacates, semillas de chía, échale un poquitico de aceite a las ensaladas, y también tenga un moderado consumo de fuentes de proteína, solamente un día, y luego al otro día ya no obviamente se incluyen bajo un régimen con carbohidratos. Entonces, de esta forma van iniciando y ya van conociendo cómo reacciona su cuerpo bajo un entorno sin carbohidratos. Después, lo hacen por dos días, y luego un día de carbohidratos, dos por uno, luego lo aumentan a tres días, luego a cuatro días, luego a cinco días, luego a seis días, y así sucesivamente pueden ir yéndose. Por ejemplo, el método que yo encontré que es sostenible, y que estoy hablando bajo mi práctica personal, yo inicié con dos días, luego tres, y ya voy por cinco días. Ya hasta aquí, ya lo sostengo. Son cinco días en el cual manejo un modelo cetogénico en mi dieta, y sábado y domingo, que es el fin de semana, ya incluyo carbohidratos en mi dieta. Entonces, el modelo que yo les propongo es sencillo. Empiecen con un día, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, y van viendo cómo reacciona su cuerpo bajo un entorno bajo de carbohidratos. Cuando ya sepan cómo reacciona su cuerpo, entonces ya ustedes deciden cuál va a ser la periodización de ese plan nutricional. Si van a elegir hacerlo dos días cetogénicos por uno con carbohidratos, luego tres días cetogénicos por uno con carbohidratos, o en mi caso, que yo lo hago toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes cetogénico, y el sábado y domingo hago una recarga estratégica de carbohidratos. Eso sí, tengan en cuenta, cuando ustedes hagan la recarga de carbohidratos, bajen el consumo de grasa, ahí sí por menos del 10% de las calorías totales. Es decir, si vas a comer carbohidratos, entonces no eleves el consumo de grasa. Si el sábado y domingo vas a hacer una recarga de carbohidratos, entonces son carbohidratos, pollo y arroz y un poquito de aguacate. Digamos, carne molida con papa cocinada, pero entonces ya sin presencia de grasa. Porque la combinación de los dos macronutrientes es lo que empeora el perfil lipídico y es lo que hace que nosotros almacenemos grasa en nuestro cuerpo. La distribución de macronutrientes en la dieta cetogénica, básicamente 70% de las calorías totales tienen que provenir de alimentos altos en grasa, el 70%, y ya el otro 20%, el 5% es de carbohidratos y el 25% de proteína. Esta es una distribución de macronutrientes eficiente para organizar un plan cetogénico. Cuanto a mi experiencia de lo que se siente cuando uno empieza a hacer dieta cetogénica, es lo siguiente, miren, los primeros días son los más difíciles, debido a que como estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo funcione con carbohidratos, entonces mientras empieza a usar el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, como lo expliqué al principio, el cuerpo, digamos, se vuelve reácido a usar grasa como energía, o sea, realmente él no quiere usar grasa como energía, porque él quiere su fuente principal y la favorita, que son los carbohidratos. Pero en esos dos, tres días en los que de pronto puede sentir un bajón de nivel energético, puede sentir también un poquito más de ansiedad por dulce, mientras sucede ese lapso, si tienes una muy buena fuerza de voluntad y te adhieres bien al plan cetogénico, puedes entrar a una cetosis nutricional al tercero, cuarto día o quinto día, eso depende de la flexibilidad metabólica de cada persona. A nivel neuronal tiene muchos beneficios, nos mejora la concentración, los niveles energéticos, porque la dieta cetogénica tiende a promover mayor liberación de adrenalina. Una dieta cetogénica muy bien estructurada favorece el sistema inmunológico, favorece también la autofagia, que es un mecanismo que tiene la célula para regenerarse debido a los desechos de la célula, ella se regenera, esto se le llama autofagia. En el largo plazo y con una práctica adecuada de dieta cetogénica, se puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto es muy beneficioso porque convierte primero al cuerpo en una máquina más eficiente para usar grasa como energía y almacenar menos grasa a futuro. En algunos, digamos, libros o evidencia que ustedes pueden encontrar en internet dicen que da mal aliento. A mí no me parece que dé mal aliento, sino que sí tiene como una sensación ácida en la boca como tal. También la orina se pone un poco más amarilla y por eso es que se puede medir, digamos, bajo unas tiritas reactivas y eso miden las cetonas, entonces se ponen en la orina si quedan moraditas, un color morado, se dice que está en cetosis nutricional. Pero básicamente uno se da cuenta, ¿por qué? Porque por los niveles energéticos, uno se siente un poco más animado, se siente mejor y en la orina. A los, digamos, a los 4 o 5 días de estar haciendo dieta cetogénica, te das cuenta. Eso sí, cuando ustedes vayan a iniciar en el plan, ustedes en un día que ustedes hagan dieta cetogénica no van a entrar en cetosis nutricional. Al comienzo ustedes tienen que extender la dieta cetogénica por ahí por unos 7 días para que el cuerpo entre en una cetosis. Luego ya se puede hacer un poco más flexible o más cíclica como la hago yo. Que son 5 días, yo digo que al tercer día debido a mi flexibilidad metabólica y mi masa muscular, puedo entrar más fácil a una cetosis nutricional y luego le hago la recarga de carbohidratos. Entonces al comienzo ustedes tienen que aguantar, o sea, 7 hasta 10 días sin carbohidratos, aumentamos las grasas y hacemos unas recetas bien deliciosas para poder soportar y adherirnos en el tiempo en una dieta cetogénica. Y bueno, ahora vamos a hacer un desayuno cetogénico, un almuerzo cetogénico y una cena cetogénica. Espero que cada una de estas recetas les guste, realmente son muy fáciles. Vean, a mí no me gusta complicarme para nada en la comida. Pero entonces con estos alimentos podemos hacer nuestro plan cetogénico. Espero les guste estas recetas. Bueno, vamos a empezar con la primera comida del día que es un modelo de desayuno cetogénico. Y vamos a empezar con lo infaltable en un desayuno, los huevos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un modelo de almuerzo cetogénico, se los voy a describir rápidamente. Esto es pechuga de pollo con crema de coco. Champiñones, ya en cuanto a los vegetales de zucchini, brócoli, apio con un poquitico de salsa de soya. Al final lo aderezamos con aceite de oliva y le colocamos semillitas de chía. Miren, almuerzo quedó delicioso y ahora nos vamos a la cena cetogénica. Miren cómo queda una cena bajo un mueble. Un modelo cetogénico. Carne de res, lonchitas de... Lo gratinamos con queso, con queso mozzarella, aguacate y espárragos. Llegó que este es el plato más fácil de hacer. Y listo, miren, aquí está el desayuno, el almuerzo y la cena bajo un modelo cetogénico. Si ustedes analizan un poco la dieta cetogénica, permite mucha creatividad en cuanto a los alimentos. Miren, ustedes fácilmente pueden desayunar una pechuguita de pollo y le pueden añadir aguacate o usar diferentes ingredientes de los que vimos hoy aquí y estructurar su propio plan, su propio modelo. Hay formas de llegar a la cetosis. Hay algunos que permiten, hay algunos modelos cetogénicos que permiten el ingreso de toda clase de grasas, ya sean buenas o malas, es decir, tanto insaturadas como saturadas, hidrogenadas. A mí me gusta más irme por lo saludable, ¿me entienden? Por eso yo en el modelo cetogénico que manejo solamente uso grasas buenas. Las grasas del aguacate, algunos quesos, el tocino tiene grasas muy buenas, las semillas de chía, el aceite de oliva, los quesos, la crema de coco, todas esas son fuentes de grasas que ayudan a que nuestro sistema cardiovascular funcione mejor debido a que las lipoproteínas de alta densidad provenientes, por ejemplo, desde el aguacate o las semillas de chía van hacia el torrente sanguíneo para ir limpiando las venas y las arterias de todo tipo de desechos. Esto nos disminuye el riesgo de padecer a futuro enfermedades cardiovasculares o enfermedades coronarias. Yo no soy amante de estar pesando las comidas ni de contar calorías. Realmente no soy amante. Pero lo que sí les puedo decir es que con la práctica de la dieta cetogénica es muy improbable que te pases de las calorías debido a que no hay mucha función insulínica. La grasa no produce picos trásticos de alzas de insulina. Entonces eso hace que tú tengas un nivel óptimo energético durante el día. O sea, yo sé que aquí voy a inducir un déficit calórico. ¿Me entienden? Porque estas porciones de comida me abastecen de la energía y yo sé que hay un déficit calórico porque no hay mucha producción de insulina. ¿Me entienden? Entonces la grasa, cuando usted se alimenta punta de proteína y grasa es muy improbable que te pases en cuestión de las calorías. Adicionalmente, aprendes a escuchar un poco a tu cuerpo debido a que los niveles de leptina juegan un papel importante en la señalización del apetito y durante el plan cetogénico pues permite tener un mejor control en cuanto a las señales que te da tu cuerpo. La grasa da un mejor nivel de saciedad entonces por ende te sientes un poco más lleno cada vez que comes y te da hambre con menos frecuencia. Por eso, solamente incluyo tres comidas principales. En caso tal de que me dé hambre consumo un poquito de una cucharadita de crema de maní pero realmente es muy improbable. Ya después del entrenamiento consumo mi batido post-entrenamiento que como ustedes saben es vipro 30 gramos de proteína y sale. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero les guste, espero les sea de gran ayuda. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, de pronto hay personas que les pueda interesar este modelo cetogénico. Igual, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, por favor me la dejan en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto se las voy a responder. Mi nombre es César Augusto H.R. y mejor conocido como César The Fit. Muchas gracias por haber este video, muchas gracias y son bienvenidos siempre que quieran a nuestro canal de YouTube. Digo nuestro porque este canal es tanto suyo como mío, entonces es nuestro canal de YouTube. Ya saben que toda su suplementación deportiva la pueden adquirir en mi página web www.cesarthefit.com.com tanto el Survivor Pack como la Bipro como el LipoCore como el B-Car se lo pueden adquirir en mi página web. De igual forma en la descripción les voy a dejar mis redes sociales si quieren seguirme, ahí me encuentran en Facebook, me encuentran también en Instagram si desean seguirme y también les voy a dejar mi contacto, mi WhatsApp. por ahora solamente tengo envíos a todo Colombia pero en cuanto a las asesorías nutricionales si es a nivel mundial entonces ahí estoy para ustedes. Éxitos, bendiciones y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!